Acostumbrados a sus peculiares festejos, los seguidores de los Bulls fueron testigos del bautizado como Capitán Garfio, el cual causó sensación. Sin embargo, cuando parecía que el delantero mexicano extendería su racha contra el New Castle, el bar le negó el privilegio y las hurracas aprovecharon para mofarse de él. Por medio de su cuenta verificada en TikTok, el New Castle publicó el vídeo del gol acompañado con una pieza musical alusiva a los piratas. En la jugada se observó la lucha de Pedro Neto contra un defensor por la posesión del balón y posteriormente, su carrera hacia el área rival. Al llegar al área grande dio un pase a Jiménez, quien se barrió y concretó con la parte interna del pie derecho. Fiel a su estilo, el lobo mexicano se levantó del césped y colocó su banda protectora sobre su ojo derecho. En tanto, con las manos colocó un telescopio sobre el izquierdo y dirigió su mirada hacia el horizonte. En ese instante, los encargados de la edición del vídeo hicieron notar que el objetivo de Jiménez apuntó hacia una de las pantallas que anunció la leyenda, revisando gol, posible falta. En la repetición se observó un presunto empujón de Neto sobre la espalda de su rival en la recuperación que propició el contragolpe. En ese sentido, el juez central optó por acudir a la pantalla y constatar que si existió una infracción del lateral del Wolverhampton, por lo que anuló la primera anotación del originario de Tepeji del Río en el torneo de Liga. La anotación de Raúl Jiménez significó la victoria parcial de dos goles por cero al minuto 81. Incluso, en caso de haberla validado hubiera significado la recolección de los tres puntos para los Wolves. Por el contrario, nueve minutos después de la anulación del gol, los visitantes consiguieron emparejar las acciones gracias a una intervención de Alan Saint-Maximin y forzaron la repartición de unidades. Con el marcador, los Wolves se perdieron la oportunidad de sumar su primera victoria en la temporada 2022-23. De igual forma, quedaron sepultados en el peldaño número 17 de la clasificación general, es decir, uno por encima de los tres condenados al descenso. Por su parte, el Newcastle se posicionó en la parte media con seis unidades derivadas de tres empates y una victoria, hasta ese momento. Si bien la anulación perjudicó la estadística de Jiménez, el hecho de haber registrado un gol puede ser favorable para reencontrarse con su mejor faceta de cara al Mundial, de Qatar 2022. Cabe mencionar que es la principal apuesta de Gerardo Tata Martino para el ataque mexicano, ante la posible ausencia de Jesús Manuel Tecatito Corona, deberá redoblar esfuerzos para llevar al equipo a la etapa de eliminación directa. ¿Por qué Raúl Jiménez festeja como pirata? Después de la lesión que padeció en noviembre de 2020, y que lo alejó de las canchas durante varios meses, Raúl Jiménez se vio obligado a utilizar un casco protector para evitar que cualquier contacto brusco agrave su padecimiento. Aunque en principio utilizó cascos que cubrían por completo su cráneo superior, con el paso del tiempo el accesorio redujo su tamaño hasta convertirse en una banda. La característica principal del artefacto es la existencia de una protuberancia que se sitúa en el lugar donde padeció la fractura craneal. No obstante, de acuerdo con la FIFA, los compañeros de Jiménez encontraron el artilugio parecido al de un parche utilizado por los piratas. En ese sentido, el mexicano decidió aceptar su nueva identidad con el festejo.